¡Suscríbete al canal! 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 personas que tenían problemas en sus relaciones, vínculos de divorcio, cómo personas que estaban divorciando cambiaron también, se relacionaban mejor y cómo agradecían esa energía, porque claro, o sea, con una persona que tiene una crisis tan grande como ahora, desde el trabajo, lo que sea, hay un cambio violento en el tema de hablar con tu propia alma y estar en contacto con tu propia alma y sentirte acompañado siempre por tu alma. Así que bueno, llamen al 786-326-9210 para cualquier... Para reservar espacios, porque vamos a hacer cupos limitados, porque no podemos tener, o sea, trabajar en este caso más de 50 personas. No. Ok, perfecto. Así será. No, no, va a ser más íntimo, va a ser más íntimo. Bueno, y ahora 11.11, impresionante el horario. Es el momento de... Es el momento de presentar a Mavi. A nuestra primera invitada. Es que a ti no vení pasando, porque acá no tenemos ni nada para hacer todo esa pulmón. Conocida como Mavi Marketing, arquitecta, licenciada en Marketing Internacional, nacida de familias de publicistas, ¿qué tal? Qué grande la publicidad. Hace más de 15 años que se dedica a ayudar a dueños de negocios, profesionales, empresas y a toda persona que se le acerca, porque eso es naturalmente... Eso es un amor. Es un amor. Es una muy ayudadora. Eso es una ayudadora. Hola, chicas. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por venir. A David también, que está en el backstage. Muchísimas gracias. Menos mal que lo dijo, porque no se olvidó. Ay, sí. Gracias, David. A David, mi amor. Que sin él no seríamos nada. Exactamente. Hola, diosas, ¿cómo están? Gracias. Muy bien. Gracias por invitarme. Y felicidades, porque me encanta lo que hacen. Gracias. Ya lo saben. Venimos a alegrar a la gente y a iluminar lo que podemos. Mavi, el tema de hoy es un tema que me encantó, Paula, que va a tocar ella, que no me toques a mí, sino al tema, que es cómo ser un influencer y no morir en el intento. Exactamente. Ahí llegó a meter la invitada tranquila, que me estaba llamando, mi amor. ¿Por qué elegimos este título? Influencer y no morir en el intento. Ahora saben todos que esto es moda, que todos quieren ser influencers. Tenemos clientes que son influencers y que tienen muchos followers. ¿Y qué sucedía? No estaban monetizando y no ganaban dinero. Exactamente. Primero de todo, más cerca del micrófono. Y por ahí está tu cámara. Más cerca del micrófono. Y ahí está la cámara. Ok, entonces. Ahora sí, Mavi. ¿Viste? Ahora estoy como, mira esta voz. Así, después. Vamos a tener un guau. Esta es la otra fase, pero no lo vamos a... Hoy no vamos a explotar esa. Así que vamos a hablar de negocios, esencialmente. Y porque siempre digo que tenemos que tener claro qué es lo que queremos con cada acción que hacemos cuando hacemos negocios. ¿Pueden ser influencers? Todos podemos ser influencers. Quiero aclarar algo que es puntual. ¿Qué significa ser un influencer? Muy bien. Para lo que no entienden. Exactamente. Hay muchísimos y obviamente lo pueden buscar cuál es la definición, pero es aquella persona que tiene relevancia en un nicho de mercado específico. Entonces, tiene autoridad. Podemos buscar un montón de adjetivos. Relevancia, autoridad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de ser un influencer? De hecho, si quieren o ya tienen claro cuál es su business o qué es lo que quieren hacer, tienen que tener claro cuál es el objetivo. ¿Por qué? Porque hay, como les dije recién, y vos lo sabes bien, Mabel, hay muchísima gente que tiene muchísimos, muchísimos followers y no tienen dinero o no monetizan. Entonces, ¿cuál es la idea? Explícalo, por favor. ¿Cuál es la idea, justamente? Primero de todo, yo siempre digo, yo tengo colegas que hay uno que quiero muchísimo, muchísimo, Javito, te mando un beso, que él dice siempre, prefiero tener mil followers y ganar 100 dólares de cada uno de ellos que tener 15 mil, 20 mil o 30 mil y no ganar una moneda. Entonces, por eso digo que tienen que tener claro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros y cómo nos ayudamos? Justamente, hacer esas estrategias que todo lo que hacen en Internet tiene que tener, en Internet y en la vida real, en cualquier business, tiene que tener una estrategia. De eso se trata. Porque si no es, como digo yo, jugar a ser famosos o jugar a tener un negocio. Y está bien, si lo quieren como hobby, está bien, pero después les agarra desesperación porque no están cumpliendo los objetivos. Son muchos temas, son muchas puntas, pero esencialmente es eso. ¿Qué tengo que hacer primero de todo? Ya que no me hacen preguntas las chicas, voy a hablar yo. ¿Qué tenemos que hacer? Estás hablando todavía 40 minutos. Sí, sí, no, yo estaba a punto de hacer una pregunta, pero... No, 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 dale, dale, Pau, dale. No, justamente eso, digamos, ¿cómo hacemos para tener, cuáles son los caminos a decir, bueno, voy a ganar plata o quiero ser famoso? Bueno. ¿Cuál es? Bueno, esencialmente... O la dos cosas. Sí, exacto. Claro, o la dos cosas, está bien. Esencialmente, es primero de todo tener muy claro cuál es el nicho de mercado que tenemos y yo qué tengo que ofrecer. Es ese pedacito de ese segmento, esa gente que lo que yo... ¿Esa gente? Ahí va. Esa gente... Está sufriendo David ahí, pobre David. Perdón, esta gente que me va a seguir porque lo que yo tengo para ofrecerles les interesa. Sea tangible o sea intangible, sean productos o sean servicios. O tengo cosas que al otro le voy a aportar en la vida. De esto se trata este juego de la vida definitivamente. Exactamente. Puedo tener muchísimas ideas y está bueno eso. Ustedes habrán escuchado porque hay mucho en el mercado de que tienen que saber cuáles son sus talentos, etcétera, etcétera. Nosotros los profesionales también nos ayudamos a encontrar este pedacito. Cuando tengo definido esto, ¿qué tengo para el resto? No importa si son 100, 1000, 200, 1000. Siempre se puede monetizar. ¿Cómo se monetiza? ¿Cuáles son los primeros pasos que la persona tiene que hacer? Primero de todo tiene que tener definido, es lo que estoy diciendo, ¿qué tengo para el otro? ¿Cómo creo y cómo yo me posiciono en un mercado? Vamos a hacer un ejemplo. Claro. Por ejemplo, yo que hago todos los días el tip del día en Instagram. Me parece muy bien. ¿Y todos los días pongo un consejo? Bueno, el tema es este. Primero de todo, yo sé que lo que yo digo tengo una audiencia que le interesa. Yo sé, yo tengo claro, y para eso estamos nosotros. Porque siempre digo lo mismo, si supieran ustedes hacer todo sin nosotros los profesionales, nosotros nos moriríamos de hambre. Y está bueno que nos sepan. Claro. Y está muy bueno que nos sepan. Por eso nos vamos ayudando unos a otros, obviamente. La vida es que juega en equipo. Exactamente. Entonces es, porque aparece con tips y cositas y estrategias muy pequeñas, decís, ¡ah! ¿Y cómo no se me ocurrió? Le tuve que pagar a ella para que lo haga. Pero bueno. Pero sí. Es así. Ella se rompió, se quemó las pestañas estudiando marketing. Pero es así, vos me decías, yo sé que lo que yo digo tiene una audiencia. A veces ustedes, por ejemplo, tienen muchísimos talentos, muchísimos talentos, y tienen mucho para dar, pero no están exactamente pegándole a donde está ahí y donde realmente la gente va a venir. Parece que no es un arte, pero es un arte. Es que yo quiero aclarar algo. Perdóname. Una cosita. Pau, ¿te contesté? Por ahí lo que vos haces es genial, pero tenemos que empezar a analizar, ok, ¿cuáles son las gentes? Más allá que hay acciones para que la gente me empiece a seguir. Muchísima estrategia. Pero el tema es, primero de todo, ¿qué le interesa a esa gente que me está siguiendo? O al revés, ¿qué tengo yo para darles a ellos? Que ellos me van a venir a seguir y uno se va a recomendar al otro, etcétera. Pero tiene que ver con los hashtags, tiene que ver con… Todo tiene que ver. Con todas acciones. Hay algo muy importante, Mavi. La gente se cree que porque hace redes sociales, ¿no es cierto? Él ya es un genio en marketing y nada que ver. Bueno, me encanta eso que decís. Yo siempre digo que yo me hago cargo absolutamente porque yo soy mentora también y capacitamos a gente que quiera saber más sobre… o que quieran ser digital marketers o quieran hacerlo para sus negocios. Y siempre digo lo mismo porque todos ahora sabemos de marketing. Está bueno que sepamos, pero eso no quiere decir que sepamos lo que hacemos. Eso son dos cosas distintas. Yo siempre, con mis clientes, yo soy muy didáctica porque siempre digo que los clientes tienen que saber porque mi mamá me enseñó que para mandar hay que saber hacer. Entonces, por eso yo, así como ven y todo, yo sé coser, cocinar, coser a máquina, tejer… Salir a la puerta, abrir la puerta para ir a jugar. También, eso también. Gracias a Dios que nunca nos falte. Pero es importante esto y por eso yo soy didáctica y les quiero enseñar siempre porque ustedes tienen que saber del negocio, qué es lo que hacemos nosotros. Hay clientes que no les interesa, pero el 80% sí. ¿Qué es lo que está pasando en el backstage? No solamente voy a traer a alguien porque haga un post específico o porque ponga hashtags específicos. Hay otra estructura atrás porque a veces vienen muy frustrados. O se ponen a hacer campañas de pago, que me parece estupendo que lo hagan, pero tienen que capacitarse y saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque invierten en un post. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Facebook te tiende y te dice hay más gente que está promocionando avisos como el tuyo, post como el tuyo. Entonces, ¿vos qué haces? Y la ansiedad y está bien, eso es un business y ellos lo hacen porque es un negocio para ganar dinero. Entonces, vos le pones 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares y no pasa nada. Entonces, después vienen frustrados. Entonces, antes que eso, hagan una consultoría pequeña con cualquier profesional que ustedes sepan que realmente está ayudando a otra gente. Y es una sola consultoría, es una chiquitita. A ver, estoy acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque acciones chiquititas son las que después aprenden cosas y el tiempo que tardan hoy lo van a invertir realmente en algo que les sirve. Y aparte, no todo son redes sociales. O sea, la red social es una parte del negocio de ser influencer. Claro. Y también están los newsletters, también está la website, también está todo. Por eso digo que hay que tener claro dónde está, primero de todo, qué es lo que hago. Segundo, dónde está mi mercado, qué costumbres tiene mi mercado. Hay gente, depende, hay subnichos y hay pedacitos de ese mercado, que la gente no está donde vos crees. Si es un lugar común, la gente está en Facebook, si en general sí. Pero si estamos hablando de milenios, olvídense de los nuevos, ya no están más en Facebook. Depende qué es lo que tengo. Eso para nosotras las abuelitas. Exactamente. Entonces, tengo que... Aprojando tercera edad. Entonces, el tema es que tenemos que ver exactamente otra vez, y me repito y me repito lo que digo, porque chicos, esta es la base de todos. Podemos, quiero redondear esto, podemos ser influencers, todos debemos ser influencers, pero no necesariamente, y esto que quede claro, no necesariamente tenemos que tener 10.000 o 20.000 followers para sentirme que yo voy a hacer plata. Nada que ver. Me vuelvo otra vez a lo que dice Javi, que lo repito porque siempre lo dice y es verdad. Bueno, ya lo entendimos entonces. Ahora, danos algún tip. Me cortaste. Vos te quedó lo que dijo Javi, te quedó claro. Me quedó perfecto. No es necesario tener 100 dólares con cada uno que le gane. Pero más allá de lo que a uno le gane de un follower, ¿qué es necesario para ser un influencer? Yo mañana quiero ser influencer. Que tengas algo para ofrecerle al mercado y la gente le interesa lo que vos tenés. Bueno, siguiendo con el ejemplo de Paula. Por ejemplo, Paula puso su tip. ¿Cómo es el writer que tiene que poner? ¿Qué es lo que tiene que poner? ¿Qué cosas tiene que poner dentro de eso? Aparte, este es mi tip, para atraer más gente. Primero de todo, no conozco el mercado de ella, no sé exactamente qué es lo que hace y sería bueno. Sí, le doy un tip inspiracional, tip del día, oye, no sé, respira y... Yo le voy a dar un tip importante. ¿Qué tengo yo diferente del mercado? Ahí está. ¿Cuántos tips, por ejemplo, inspiracionales hoy tengo en internet? Pero hay una cosa que es importante. Una cosa que es importante. Todos somos diferentes, pero hay una cosa que es así. Todos tenemos nuestro propio branding o tienen que tener su propio branding, etcétera, etcétera. Me parece bien. Hay una cosa que es esencia. Si yo sé, y soy buen profesional en lo que hago, la gente va a venir a mí porque me va a elegir a mi Mavi. Hay 800.000 otros profesionales que van a elegir a gente que sabe lo mismo que yo y tienen las mismas capacidades, más también. Sí, porque vibran con vos y... Exactamente. Ese es el primer diferencial que va a favor tuyo. Exacto. ¿Está bien? Porque la gente te va a seguir. Por más que haya 800.000 personas que se dedican a lo mismo, te van a seguir a vos. Eso está bien. Ahora, después hay que estudiar el mercado. Esa gente que me sigue a mí. Por eso es trabajo y tienen que saber qué es lo que está siguiendo, cuáles son los intereses realmente. Por ahí este tip sirve. Tengo que ver cuántos... ¿Cómo respondió el mercado a cada post que yo hice? De todos los que tengo hechos hasta ahora, por ejemplo... ¿Cuál fue el que más gustó? ¿Cuál es la onda? Exactamente. Nosotros siempre como marketers, y es una palabra que no me gusta, pero bueno, como profesionales de marketing siempre estamos estudiando y midiendo. Siempre estamos viendo, haciendo search. Exactamente. Y eso es lo que quieren hacer. Aparte, yo también estudié publicidad, estudié marketing hace 25 años atrás, pero digamos... No importa, las bases son las mismas siempre. No, las bases son las mismas, exacto. Pero también el mercado se ha movido y se ha expandido de una manera tal que hasta para mismo las personas, las profesionales de marketing es como muchísimo más trabajo. Porque hay tantos abanicos, tantas opciones, tantas posibilidades, tantos caminos... Y el tiempo. Y el tiempo. Exacto, el tiempo. Así que es súper importante, Mami, que tenés una clienta a ver si mi tip del día me funciona mejor. El tema es qué quiero lograr con ese tip del día. O sea, cuál es mi plan, cuál es mi modelo de negocio, qué quiero lograr con eso. Que la gente sea más feliz. Y el tema es, a veces, al final, tienen que tener claro el objetivo y ahí voy a hacer una estrategia que me lleve a ese objetivo. Me explico, por ahí ponen una tip y ¿dónde me llevas ese tip? Por eso nosotros tenemos un copy, la forma de comunicacional, que es específica. Podés dar esa misma tip, pero con otra comunicación y el efecto va a ser diferente. Con maquillaje, como me criticaron a veces que no tenía maquillaje. No, eso no tiene nada. No, por nada, gracias. Con obtenido, absolutamente no, 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 no. Salvo que seas una amiga, por si se quieras... Exacto, no, por eso mismo. Bueno, tampoco vamos a escuchar lo que dice la gente porque si no vamos a volver loca. Acá vamos a escuchar lo que es un profesional completo como tú. Pero la gente es la gente que vos querés que te siga, hay que escucharla. Ah, bueno, pero si te dice ahí, tenés que maquillarte. No, a esos los haters siempre están y está bueno porque eso quiere decir que... Que estamos generando movimiento. Claro, como decía, exactamente, eso está bueno. Mavi, te agradecemos. Gracias, Mavi, un teléfono donde te siguen. Esta lección enorme, quédate hasta las 11. Me quedo, me quedo con ustedes, chicos. Con vos otro lado, pero... En Instagram, Mavi Marketing, M-A-B-Larga-Y, Mavi Marketing, Skype, Mavi Marketing también, o al 786-382-9377, WhatsApp, 786-382-9377. Besitos. Vas a compartir esta información y después lo vamos a escribir en tu... En tu... En mí lo que quieras. En lo que tú quieras. O lo que vos digas. Ahí, ahí, abajo. Haces el comentario en abajo en el programa con tu info. Claro que sí. Vale, así que... Gracias, Mavi. Es una divina genia completa. Gracias, mi amor. Gracias por venir. Bueno, y ahora trajiste una... Sí, tenemos otra invitada ahorita. Que si querés, mientras nuestra invitada viene, Caridad, vamos a cerrar contigo con la música y vamos a venir Caridad. Vamos a cerrar con Paula. Pero... Que la invitamos, tenemos una cocaya tuya. Sí, Paula. ¿Ahora o después? No, no, después cerramos contigo con música, con fuerza. Mientras viene Caridad, vamos a poner lo del arco iris, así no lo puedo. Ah, sí, buenísimo. Vamos a poner, digamos, por ejemplo, Mavi, este es un tip, o uno de los tips que yo le doy a la gente ahora en vivo. La protección arco iris. ¿Qué significa la protección arco iris? Cuando estoy saliendo de mi casa, cuando quiero ir a algún sitio, para mi casa, para mi hogar, cuando voy manejando, la protección arco iris es una protección energética de la luz, de los siete rayos del arco iris, de los colores, que van también con los chakras. Entonces, cuando estoy por salir de mi casa, o cuando voy en el auto, cuando tengo miedo, con lo que sea, ahora que, digamos, la otra vez pasó cuando fue lo de los ataques en la escuela, yo le decía a las mamás, no pueden pasarle el temor, sino simplemente antes de salir de mi casa yo hago una protección arco iris con mi familia, con mi casa, con mi auto, y me visualizo envuelta en esos rayos de luz que me van desde los pies hasta la cabeza, o me imagino en una burbuja protegida por los rayos del color arco iris. Simplemente puedo decir una afirmación, rayos de luz de los siete colores del poder del arco iris, estoy protegida y estoy a salvo. Así que, tipsitos simples para que la gente pueda... Buenísimo radio. Buenísimo radio, para que la gente pueda, digamos, vivir más tranquila y más en paz, son cosas muy sencillitas, así que después me das tu consejo. Y después yo voy a hablar, cuando terminemos con nuestra hermosa invitada, antes de nuestra Paula, tenemos dos Paulas. Qué grande, hoy potencia. Voy a hablar de esta teoría mía del no discutir. Muy bien. Maravillosa, y se las aconsejo a todos, acá Mavi ya me la aprobó, porque ella es mi consejera espiritual, marketingera total, ya me la aprobó, así que amiga, por supuesto, en todo sentido. ¿Cómo no discutir? Ay, qué maravillosa. No discutir para nada. Y no me discuta que no, no discutir. Más que nada porque también, ¿no es cierto? Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, que se llama Caridad Llopis. Hola. Me presento. ¿Cómo estás? Caridad tiene así como un currículum que necesitaríamos todo un programa. La conocí la otra vez con la gente de Flija TV y ella tiene un currículum así que era como que, no sé, desde estudiar economía hasta, no sé, pasó por todas las cosas, filosofía. ¿Qué más, Caridad, contá? Psicología y soy máster en medicina natural. Máster en medicina natural con un millón. Hablamos al micrófono. Sí. Con muchas técnicas de sanación. Sí. Y nos viene, nos viene a traer como la última moda, digamos. O no la última moda, pero como lo nuevo, una terapia súper rápida y súper efectiva. Contanos cómo es. Sí, buenos días. Ante todo, sí, bueno, un currículum no tan amplio, algo muy sencillo. Estábamos hablando en cuanto a Flika, al instituto, que vamos a empezar a ofrecer nuevas técnicas, pero técnicas que ayuden a la persona a resolver en alguna medida, auto-resolver, auto-sanarse. Y a resolver sus propios problemas de forma rápida, técnicas que le ayudan a resolver con ti, muy rápido, sus problemas en solo dos minutos, aunque parezca increíble, nosotros podemos auto-sanarnos con nuestras propias manos. Son técnicas milenarias, pero bueno, no tanto como la agricultura, pero sobre la base del mismo principio, sobre el principio de usando microsistemas. Y esos microsistemas le van a ayudar a la persona a autocontrolarse y en una medida, en dos minutos, pueden resolver tanto como un dolor, un estrés, bajar la, o sea, una hipertensión, hasta en algún momento, en la medida que pasan los días, ir resolviendo de alguna medida este padecimiento que puedan tener las personas. ¿Qué serían los microsistemas? Porque la gente, yo por ejemplo no sé qué se trata, pero la gente tampoco. Sí, claro, vamos a aclarar, este es un término, microsistemas no son más que las partes de nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo es un todo, es un sistema. Y cuando hablamos de microsistemas son las diferentes partes que componen el todo. Por ejemplo, nuestras manos son un microsistema, nuestros pies son un microsistema. Muchas veces vemos a las personas en la calle que traen en la oreja, traen algunas agujitas, algunas semillitas, en sí son imanes, son pequeños imanes que se ponen en diferentes puntos para regular determinadas partes del metabolismo, ya sea estrés, ya sea etcétera, en función de la psicología. Eso es un microsistema, o sea, ese es auriculoterapia, es el microsistema auricular. Tenemos un microsistema en la lengua, un microsistema en el ojo, o sea, en el iris, y a través de todo eso podemos ver determinados padecimientos, determinadas emociones, determinados síntomas que tenemos. No entiendo bien, ¿el sistema sería como una acupuntura lo que son ustedes? No es acupuntura. O sea, la acupuntura trabaja con paralelos y meridianos que tenemos en todo nuestro cuerpo, que son canales energéticos, o sea, estamos hablando de trabajar con la energía de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué no se tocan? ¿Se tocan esos microsistemas? Se tocan el microsistema. Muchas veces han visto algo como lo que es la reflexología podal, o sea, que es cuando hacen un masaje en la planta de los pies, la planta del pie es un microsistema, la oreja es un microsistema. Tienen terminaciones nerviosas. Porque tienen todas las terminaciones nerviosas. Que afectan a los diferentes órganos. Por ejemplo, si probamos, yo tengo un dolor ahora acá, concreto, en el codo. Yo me toco la mano, me toco el codo, ¿qué me tocarías? Te tocaría en la mano, pero lo correspondiente a tu brazo. Ese es el cubital. En el cubital, perfectamente. Entonces, como lo tienes en el cubital izquierdo, yo te voy a tomar tu mano derecha y voy a buscar lo que corresponde con tu brazo izquierdo. En este caso sería tu dedo meñique. Y voy a buscar en tu dedo meñique, como ves, hay diferentes partes, o sea, tienes falange, la falange próxima, la falange media y la falange terminal. Si tú te fijas en tu brazo, tienes la articulación de la muñeca, la articulación del codo y la articulación del hombro. Tres y tres. Tienes extremadamente correspondencia con tu dedo. Tienes igual tres articulaciones como es. Entonces, en tu codo, yo sencillamente voy a buscar la parte correspondiente con tu codo, te la voy a presionar y voy a encontrar una zona dolorosa. Ahí me duele. Por supuesto, yo sé dónde estoy tocando. Esa zona dolorosa en dos minutos te va a aliviar la articulación. Me alegro el día. Increíble porque yo tuve un accidente y me lesioné esa zona. Esa zona y esa se refleja. No, esta zona nunca me la lesioné. Me lesioné esa. Al lesionarse esto, como es un microsistema, están todos tus nervios terminales en correspondencia y muchas veces no sabemos por qué. Si nos lesionamos, esta zona nos va a afectar el hombro porque sencillamente el nervio terminal de tu codo lo encontramos en esta articulación. Somos una máquina absolutamente perfecta. El de tu rodilla, el de tu tobillo. O sea, está muy relacionado con muchas cosas. O sea, no podemos hablar exactamente de que el cuerpo está reflejado solamente en el área donde tenemos. Muchas veces no hay nada más alejado de lo que tenemos que el lugar donde encontramos el alivio. O sea, que con tu sistema, de alguna manera, la persona puede hacer su propia autocuración. La persona hace su propia autosanación. Con este sistema, las personas... Este es un sistema, no es mi sistema, es un sistema muy antiguo, es un sistema coreano. El sistema coreano se llama suyot, que significa pies, manos en coreano. O sea, todo el mapa de nuestro cuerpo, para que te damos que es un microsistema, está en nuestras manos y en nuestros pies. Sabiendo en qué parte tenemos que buscar, el 90% del éxito de esta técnica está en encontrar el punto exacto y el 10% solamente en aplicar esa técnica. ¿Cuánto carga una persona en aprender todo esto? Sería también otra pregunta. Bueno, una persona puede aprender, demora, demora en el sentido de que la persona entre más va estudiando, más conocimiento va adquiriendo y más va alcanzando la maestría en esta técnica. Pero esta técnica se imparte en 6 horas de estudio. De 6 a 10 horas de estudio la persona completamente puede... Puede conocer todas las terminaciones, los terminales. Y a partir de ahí, sí, en dos minutos. Porque además se busca el dolor más exquisito. Aquí te busca el punto, pero te voy a buscar un dolor que te va a doler... Que me duela, no importa, yo tengo un gran umbral del dolor. Bueno, es muy histriónica, puede estar todo sonriendo. Bueno, mira, te cuento que es el dolor más exquisito. Dicen los mexicanos que es el dolor del híjole. 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 Y no se trabaja con las manos. Ya está en el umbral del híjole. No se trabaja solo con las manos. O sea, se trabaja usando una varilla. O sea, no se toca a la persona. Se trabaja con una varilla de madera para que no transmita la carga energética. Porque no es un conductor, o sea, por eso no usamos metal, por eso no usamos un producto que sea... Porque si yo te lo voy a aplicar a ti, tu carga energética, si es luz, un conductor me va a pasar a mí. O sea, como un puente de palito chingo. Sí, de palito de madera. Además es romo, no es puntiagudo, a diferencia de la acupuntura. Este tiene una punta roma de 2 milímetros y otra de 4 milímetros aproximadamente. Una se usa para buscar dónde está el área afectada y la otra para presionar y hacer la técnica. Esto realmente necesita marketing. Acá tenemos a Mavi después que te ayude para promocionar todo esto que realmente es interesante. Ya estábamos escuchando a Maide con excelentes temas, excelentes tips de marketing, espectaculares. Yo voy a buscar ahora. Ahora sí te voy a trabajar. Está híjole esa, ¿eh? Pero está bien, sigo sonriendo porque es lo más importante. Sí, porque aquí también hacemos varias cosas. O sea, al igual que en la acupuntura, lo mismo, dispersamos, que tonificamos. En función de eso, pasamos la energía. A los niños y a los adultos mayores se lo hacemos con la mano para evitar dañarlo. Pero las personas ya que tienen, como tú, un excelente umbral del dolor, se lo hacemos con una varilla. Y te aseguro que en dos minutos se quita para que se saca las lágrimas. ¿Cuándo vas a enseñar? Mueve el codo a ver qué está pasando. A ver, sí, estoy haciendo, me duele un poquito todavía. Pero más o menos que cuando empezamos a presionar. Digamos, de 10 a 0, me duele, antes me iba a ponerle 5, ahora me duele 4. Vamos a buscar el punto exacto. Vamos a llegar a 0, ¿no? A 0, sí, sí, hay que concentrarse. Te aseguro que llegamos a 0. No, sí, sí, claro. No, es que solamente en dos minutos lo podemos lograr. Perfecto. Otra de las cosas que se pueden lograr, esto es un tema, es un dolor, digamos, físico, concreto, a partir de un accidente. Otra de las cosas que se pueden lograr, ¿qué sería? A partir del dolor espiritual, el dolor emocional. Bueno, te voy a mostrar. Mira qué lindo lo que me está haciendo. Está usando sus propios lentes y me está tocando los distintos puntos. Aquí vas a encontrar quizás un dolor. Esto es realmente Radio TV vivo. Radio TV en vivo, total. Ahí tienes un dolor que, híjole, es poco. Te puedo explicar el híjole que tengo. Ah, bueno, este es un dolor emocional. Ok. ¿Y de qué sería? Esto es estrés. Estrés. Bueno, no, eso no me llama la atención. Multitag como yo que hago mil cosas. Este te relaja mucho y te alivia el estrés. Qué bueno. Incluso es un punto que se usa también para inducir el sueño. Vamos a mostrar, vamos a mostrar en qué, dónde estaba. Si me quedo dormida, si me quedo dormida. ¿En qué parte, en qué parte específico del dedo? Es que depende, es en la falange proximal del dedo pulgar. Ok. O sea, en la falange media, en la articulación, vamos a hablar en otro tema. Sí, sí, en la articulación media del dedo pulgar. Ok. Porque en esta técnica, este representa la cabeza. Ok. El pulgar. Entonces, estamos muy estresados, apretamos. Toda la estructura de nuestro cuerpo y es una de las cosas que enseñamos en la técnica para que identifiquen como toda la estructura de nuestro cuerpo exactamente igual, está reflejada en nuestras manos y en nuestros pies. Qué bueno. Tanto órganos internos como esternos. Excelente, excelente tip. A partir de, por ejemplo, una emoción de una persona, yo que tengo estrés ya sé dónde tocarme, acá, aparte me quedó el puntito, pero por ejemplo, es estrés por hoy, porque venir hasta acá y todas esas cosas son muchas horas de preparación. Pero más allá de eso, digamos, por ejemplo, si una persona tiene, qué es lo que está pasando a todo el mundo, tristeza, angustia, o no se siente suficiente en la vida, ¿qué otro punto se tocaría? A ver, en este caso hay diferentes puntos que podemos usar, pero también diferentes técnicas que podemos combinar, porque recuérdense que el centro de la vida, si fuera algo, fuera el todo, pues sería mágico y la bola de cristal no la tenemos. O sea, tenemos técnicas que podemos combinar y ayuda a las personas a que vayan resolviendo sus situaciones. Es más personalizado. A tener una mejor vida. Sí, enseñamos formas de que la persona se encuentre a sí misma, se valore a sí misma y a partir de ahí, en dependencia de en qué lugar esa persona tiene reflejado un síntoma, pues buscamos y vemos qué se lo provocó y ayudamos a la persona a que del consciente, del inconsciente saque al consciente esta emoción. La persona la libere, la vivencie y a partir de ese momento la persona empieza a autoconocerse y a autosanarse. Así es, como siempre digo. Pero son técnicas que se combinan, no podemos decir que es una técnica que vamos a hacer que la persona con una sola cosa resuelva. Que no es mágico, sino que es un trabajo que la persona tiene que hacer aparte, porque por más que tú vienes y me tocas y yo sigo con la misma actitud y la misma cosa, el día siguiente me va a volver a doler lo mismo. Entonces, es verdad que lo que tú dices, todo viene siempre de una causa emocional y es traerlo, sacarlo del inconsciente ahí, del cajoncito guardado, de la suciedad bajo la alfombra, levantar la alfombra, sacudir y sí, el polvo va a salir, pero para traer nuevos ángeles. Es que mientras no se saque esa emoción que la persona tiene guardada, esa emoción, cada cosa que le ocurra a la persona, la va a reconectar con esa emoción y le va a revivir eso que la persona ve como una enfermedad o como un síntoma. Bueno, eso es justamente lo que trabajamos nosotros con Paula en el Teatro para el Alma, o sea, no solamente sacarla, sino liberarla. Liberar la emoción. Porque a veces la persona la saca, se queda en la historia, en el cuentito y no libera esa emoción. Eso es lo que estamos trabajando en el Teatro para el Alma, que te invitamos domingo 20 de mayo, dos y media. Sí, señora. En 786-326-92100. Lo digo porque este vamos a hacer este y ya después no sabemos cuándo volvemos por el tema de las vacaciones de verano. Sí, qué suerte, ya vienen las vacaciones. Llega el verano. Llega el verano. Llega el verano. ¿En dónde lo vas a hacer? Bueno, este seminario, porque lo vamos a hacer en forma de seminario, o sea, de conferencias para poderlo hacer en varias partes y que las personas puedan asistir. Lo vamos a hacer en la sede de Flika. Ok. Que está en el 8181 norway de la 36, ahí en el Doral. Bueno, pensamos hacerlo ya para junio. No tenemos fecha específica porque vamos a dar varios seminarios de Buscando la Educación Continua para formar personas que empiecen a aprender a conocerse. Y a vos, Caridad, si la gente quiere atenderse con vos, que además de esta técnica tiene un montón de otras técnicas para sanación. ¿Se conectan contigo? Se conectan conmigo a través del Facebook en Caridad Yopis. Es Caridad Yopis Pacheco o a través de mi teléfono 786-381-1759. De nuevo, 786-381-1759. 1759. Entonces, estoy poniendo para Caridad. Caridad, gracias por venir. Siempre es un honor. Por sentir, por sacarme el híjole. Siempre es un honor hablar contigo. Es una admiración muy grande que te tengo, un cariño muy grande porque tanta sabiduría contagia. ¿Qué signo eres? Virgo. Ah, me encanta ese signo. Por eso me encanta. Todos los signos me encanta. David también es de Virgo. Por eso está ordenadito, por eso el programa sale tan bien. ¿Sabes cuál es el signo que más me gusta a mí de todos? Pisis. El signo pesos. Ese me encanta. Gracias. Bueno, Paula, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Seguro. Gracias. David, vamos a, ahora ya que pasó el programa y la gente nos ve con la ropita, vamos a poner eso mismo. Tenemos 10% off. Tenemos 10% off con la gente que llame. Es divino, es divino y valen solo 50 dólares. Así que imagínate, con 10% menos te queda 45. Es una cosa, diseños únicos. Se pueden comunicar ahí con las chicas de Whisper. Tienen que decir que es el código ALMASCONVOZ para que les hagan el descuento. ALMASCONVOZ. Se comunican con Natalia. Si no, también ellas tienen el showroom ahí en Aventura. El teléfono de Natalia es 786-955-7956. O ahí lo ven en Facebook, Whisper de India. También tienen, si alguna gente está buscando trabajo, quieren ser como distribuidoras, también se comunican ahí con Nati, otra argentina poderosa. Bueno, les cuento entonces un poco lo que es mi teoría esto de no discutir. Con el primer ser que estamos discutiendo todo el día, ¿con quién es? Con nosotros mismos. Exactamente. Con la brujita esa que no le cambia. Entonces, no es no discutir con el afuera, porque no discutir con el afuera, uno se pone la máscara de fake y no discute nunca más. Pero es no discutir con uno mismo el tema. Entonces, nosotros tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas voces internas que nos hablan y nos charlan, que es otra de las cosas que vamos a trabajar el domingo, el 20 de mayo. Pero lo que vamos a hacer también es, cuando viene una información a nuestra mente que no nos sirve, por ejemplo, estamos en la cola del banco y tenemos que pagar. Ay, cuánta gente, yo me tengo que ir, ay, pero no sé, no llego a tal lado y qué sé yo. Ok, le decimos solamente, entendí, gracias. Ok, entendí, gracias. Entonces, a nuestra mente, ay, me duele el dedo, ¿no? Ok, entendí, gracias. No necesito esa información. ¿Y por qué ok? Ok es una forma de parar ya la mente, pero entendí. ¿Por qué entendí? Porque si yo le digo a la mente, ya sé, la mente te dice, no sabes nada, Mabel. Entonces, ok, entendí, gracias, es como decirle a un loco, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que ese narrador está un poco loco. Si viene un loco acá y me empieza a decir, no, tú eres Napoleón. Y yo le empiezo a discutir, no, soy Mabel Dian, puedo estar discutiendo tres horas. Bueno, el loco de la mente que nos dice un montón de información que no necesitamos, le decimos, ok, entendí, gracias. Ok, entendí, gracias. Es como un mantra, es mi nuevo Hoponocono. Hoponocono. Ok, entendí, gracias. Pero a la mente, no al otro, porque el otro, el otro no necesita saber mi proceso interno, no necesita saber que no tengo ordenado el cuarto, no necesita saber todo. Porque la gente dice, ah, pero se lo tengo que decir al otro. No, no, el otro es tu atracción energética, es tu vibración que tú atraigas. Entonces, ok, entendí, gracias, mente. Y te digo, tengo un montón de gente que ya lo está usando, o sea, esto se está haciendo viral. Yo soy una, ¿eh? Yo soy una. Acá tenemos a alguien. Y esto se está haciendo viral porque realmente es maravilloso. Después lo voy a poner en colores, ok, entendí, gracias, en hashtag, en todos lados. Acá Mavi me asesora, como siempre, es una genia. Entonces, ok, entendí, gracias, y escuchar solamente, no lo positivo, sino a veces también lo positivo. Es un, a veces lo positivo, ay, qué lindo, no sé qué, y te quedas con eso y te enganchas con eso. Ok, entendí, gracias. Entonces, lograr una mente en paz. Eso es lo que estoy haciendo, no discutiendo conmigo misma. Respirar hondo. Respirar, ok, entendí, gracias. Exacto, y dejarlo vivo. Entonces, automáticamente no discutís con la gente, porque ¿qué te sale naturalmente decirle a la gente que te viene a discutir? Ok, entendí, gracias, y listo. O sea, es así de simple, y es una paz mental que parece un tip, como tú dices, del microsistema. Este es un macrosistema mental que realmente a mí me ha resultado, y toda la gente que lo está usando, le está resultando tan bien. Y vamos a tener música como el otro día. Ay, sí, estamos a full hoy en nuestro programa. Espectacular. Pum, para arriba. Con Paula, Marfi, bellísima. Si quieres pasar a contarnos un poquito lo que haces, y ya con la guitarra, con la guitarra, con la guitarra. Estamos aguitarrados. Estamos maravillosamente bien. El otro día vino otra cantante. Vamos, las chicas cantautoras. Yo creo que la música es algo muy importante para el alma, ¿no es cierto? Total, absolutamente. Somos vibración y la música acelera los procesos de sanación. Aquí viene Paula. Bravo, con ese nombre, la tengo que aplaudir muy fuerte. Bravo. Hola, qué bonita estás. Gracias. Hola, Paula. Hola, Tocaya. ¿Cómo estás? Muy bien. Ella es cantante y compositora española. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? Hace cinco años ya. ¿Cinco años? Cinco años. Los dos primeros fue un poquito raro, pero ya soy mayamense. Sí, yo creo que cuando viene una persona de España, de Europa, yo siempre le pregunto ¿Cómo hacen? ¿Para qué viniste? ¿Por qué es tan lindo? Es la pregunta mía del millón. Bueno, hay que tener en cuenta que Miami es una ciudad que está súper bien situada y como lo que yo hago es pop rock en español, creo que no hay mejor mercado que el latinoamericano ahora mismo, porque en Europa te quedas en España y ya nadie más habla español, sin embargo, Latinoamérica y en general América entera tiene muchísimo hispano. Miami es la capital de Latinoamérica. Exacto. Es la nueva capital del mundo y es porque, digamos, también es un lugar energético donde hay importante porque hay mucha tolerancia, porque hay mucho artista. Entonces, toda la expresión cultural que sucede aquí en Miami es un poder energético muy fuerte. Da para todo. Sí. Y lo más importante, yo lo dije en chiste, eso, lo crean y vos porque llegaste a Estados Unidos, yo porque me enamoré, yo llegué por amor. Yo por desamor. Oh, no. Bueno, por eso somos almas gemelas, almas con voz. Cuéntanos dónde estás haciendo cosas ahora, cuál es el estilo de tu música. Bueno, mi estilo de música, como ya he dicho, antiguamente yo siempre componía en inglés. Tú sabes que cuando eres joven y te llega toda esa influencia, en España teníamos británica y americana. Tú piensas que suenas muy cool cantando en inglés, hasta que llegas aquí y te das cuenta de que suenas horrible. Que tienes así el acento igual que for you. No, no, no. Entonces dije, bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Y empecé a escribir en español. Te encontraste. O sea, que llegando aquí al mundo anglo te encontraste con tu hispanidad. Lo que pasa es que me tiré los últimos años de mi vida, estuve trabajando con un artista que se llama Javier Ojeda, que es líder de una banda que se llama Danza Invisible, de los ochenta. Entonces ahí él, haciéndole coro, me obligó un poco, yendo de gira, a cantar en español, a cantar en español. Incluso cantando en español tenía dejes absurdos, como si no fuera mi lengua. No sé si sabes. ¿Qué quiere decir dejes? ¿Sabes qué? Y hace cosas. Oh, yeah, baby. Sí, yo hablo español. Muy absurdo, muy absurdo. Y contame, ¿cuál es tu, o sea, qué es lo que más te gusta, a qué te inspiró de hacer música? Pues bueno, en mi casa hemos escuchado solo, básicamente, rock. Nunca escuchamos música española, ni copla, ni flamenco, ni nada de eso. ¿Tu padre también? No, mi padre, mi padre. Ah, ¿tu padre? Los vinilos que había en mi casa eran de Rolling Stones, de Santana. Entonces, yo tenía un radiocassette, recuerdo, y antiguamente tú tenías un radiocassette donde podías grabar cosas. Sí, claro. Entonces, yo he enchufado un microfonillo o unos auriculares que te servían de micrófono, a veces. Y empecé a grabar mis cositas, ahí. Mira. Y yo creo que ahí es donde empezó todo, porque... Y tú eres cantautora, digamos, haces tu propia cantautora. ¿Estudiaste música? Sí. No, me estudié música. Solo de oído. Mira qué bueno. Fíjate tú que yo vivía un tiempo en un pueblecito y tocó la típica banda del pueblo y yo me acuerdo, tendría 10, 11 años, más no. Y yo estaba abajo del escenario y de repente vi ese reguero de cable y de aparato de hierro y pensé, wow, me encanta. Que eso es lo mismo. Quiero hacer esto. Ay, qué lindo. No, sí, fue como una inspiración súper fuerte. Una inspiración y qué bueno que pudiste seguirlo y que tus padres te apoyaron. Sí, sí, a cabezona, así que no hay quien me gane. Cuéntame, ¿cuáles son los consejos que tú le darías a una persona música que recién está empezando y que dice, no, ser músico es un trabajo tremendo y no sé qué? Yo creo que lo más importante son varias cosas. Una es la identidad. Uno tiene que encontrar su propia identidad y no... Una cosa que yo veo que pasa aquí mucho en Miami que quieren hacer muchos clichés de otros artistas. Es muy importante enfocarse... Ser auténtico. En uno mismo, encontrar la forma de cantar apta para tu voz, no imitar a venganito ni fulanito y ser muy perseverante y estar enfocado. No, quiero cantar, ay, pero ahora no, no. Si vas a cantar, hazte un horario y dedícate X horas al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, a lo que quieres. Hay que trabajar. Un ratito a escribir y otro ratito a practicar armonía, melodías o lo que quieras. Para escribir una canción, ¿qué consejitos harías? Por ejemplo, yo soy escritora y quiero escribir siempre mis sueños. Ya escribí una obra de teatro, ya escribí libros, ya escribí novelas, ya tuve premios literarios. Ahora quiero escribir, mi sueño es una canción. ¿Qué me dirías a mí que quiero escribir una canción? ¿Cómo la escribes? Yo normalmente lo que hago es cuando escucho una historia, ya sea mía personal o de la mesa de al lado que están hablando y tú pegas la orejilla así. Si te llama la atención la historia, yo la desarrollo. Incluso le meto un poquito de fantasía para crear el argumento así, perfecto. Yo compongo así, contando historias. O sea, me resulta muy difícil empezar en blanco y decir, voy a escribir. No, no, tengo que tener un motivo. Te tiene que llegar una musa de algún lado. Sí, de algún lado. Que puede ser cualquier cosa. Al grito del vecino de arriba, lo que sea. Esa familia que se pelea. Qué linda, qué linda. Bueno, ¿qué nos vas a tocar hoy y con qué nos vas a deleitar? Pues, ¿qué queréis escuchar? ¿Un tema original? ¿Un cover original? No, claro, sí, sí, obvio. Mira, voy a tocar una que en España al sol le llamamos Lorenzo. No sé si lo sabéis. Tiene que ver con el solsticio de verano. ¿A esta época, digamos? No, la noche de San Juan creo que al día siguiente es San Lorenzo o algo así. Nunca me he enterado muy bien porque si es San Juan, ¿cómo va a ser San Lorenzo? Pero bueno, es el día que madura el sol. Es cuando empieza el verano, exacto. Entonces todo el mundo cuando hace mucha calor dice, ¡uh, cómo está el Lorenzo! Ah, mire. De que hace mucha calor. La vamos a adoptar. Acá en Miami, ni te cuento. Permiso, voy a afinar un poquito. ¿Y te estás presentando en algún lado? Ahora mismo estoy grabando mi segundo álbum en España. Ah, qué bien. ¿Con quién lo estás grabando? Conmigo. Con tu misma, qué maravilla. Conmigo misma. Gracias a la tecnología hoy en día se puede, ¿no? ¿Es más fácil para los artistas? Sí, yo ahora mismo estoy bastante bien en cuanto a tecnología. Me vais a disculpar, esto es un poco molesto, pero... Es parte, es parte de... Bueno, repetítoselo de Teatro para el Alma, Domingo 20. Teatro para la Alma, el Domingo 20. De mayo. Este próximo domingo. Con Paula Dinaro. Y Mabel Yam. Aquí estamos. Teatro y Danza para el Alma. Tenemos gente para contestarle en el... Que a mí me encanta cómo le contestás tú a la gente. Sí. Bueno, Caridaca que nos estaba saludando. Es que los compartimos por un montón de lugares. Entonces por ahí... Sí, yo lo compartí diez veces ya. Acá tenemos María Cristina y Jen Rodríguez también haciendo un comentario. Nos puedes dar su nombre para buscarla en el Face. Caridad López. Ahí está. Ahí puse tu teléfono. Caridad. Saludos para todas. Marfil. Marfil de México. Muy bien. Marfil de México. Marfil de México. Ahí está. Paula. Paula, ¿cómo es tu apellido? Marfil. Marfil, perdón. Marfil. Sí. Bueno, haz cuando queráis. Cuando tú queráis. Cuando tú queráis. Cuando tú queráis. Cuando tú queráis. Y para desayunar, ¿qué me vas a dar? Dulce mirada entre las tazas, las migas de pan. Son las diez en el reloj. La hora del adiós. Y la calle te espera siempre impaciente. Te llamaré, Lorenzo. Cuando ilumines cada mañana. Cuando me alumbre entre las sabanas. Te llamaré, Lorenzo. Eres el centro de mi sistema. La más bonita de mis estrellas. Tengo un trocito de ti que es para mí. Tengo tu sonrisa clavada. Pierdo las horas y el ritmo que lleva el día. Y no he hecho las cuentas. Y si es de noche. Que no importe. Te llamaré, Lorenzo. Cuando ilumines cada mañana. Cuando me alumbre entre las sabanas. Te llamaré, Lorenzo. Eres el centro de mi sistema. La más bonita de mis estrellas. Oh, 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 oh. Si te amaré Loretto Cuando ilumines cada mañana Cuando me alumbre entre la savana Te llamaré Lourenza Eres el centro de mi sistema La más bonita de mis estrellas Oh, 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 oh ¡Bravo! ¡Qué lindo! Me encantó Pero tenés ahí un flamenquito escondido Una mijita Sí, sí, no se puede negar ahí la sangre española Yo le digo eso, te llamaré Lourenza Como decirle, te llamo hot Bueno, a mí me encanta que cada una interpreta las letras a su manera El poder de la libre interpretación Para mí, te llamaré Lourenza Que es la persona que me ilumina cada día Está caliente Pero también, dado el caso Que también me ilumina en todos los sentidos Está hot, exacto Es como el calor de la luz Sí, sí, como eres el centro de mi sistema Es el centro de mi sistema, me encantó Sí, también el plexo solar El plexo solar, que es el amarillo, el chakra Sí, pero también, también Si le llaman Lorenzo Está buena Es por algo Es porque te ilumina la vida Tú eres mi Lorenzo, ahora voy a utilizar Me encanta el nombre Lorenzo Aparte, parece re poderoso ¿Dónde vas a presentar estas canciones en este momento? Este repertorio lo podéis ya tener en Spotify, iTunes, etcétera Y lo presenté hace un año En el Teatro Flamenco de Miami Ah, qué lindo El nuevo trabajo No tengo muy claro si lo voy a presentar aquí en Miami Me gustaría volver a México Que estuvimos de gira por México México se ha marcado Con Danavik Con Danavik Porque me gusta mucho la vibra que hay en México Para el rock y para el pop rock Porque como que no se han dejado No están invadidos por el reggaetón aún Todavía O sea, vas allá Y hasta el taxista que te recoge en el aeropuerto Lleva una chupa de cuero Y escucha rock Ay, qué bueno Mira que Argentina siempre fue muy rockero Pero ahora está invadido por el reggaetón también Pero Argentina es súper rockero Sí, es súper rockero Sí, pero te digo que me sorprendió Cuando fui ahora Sí El año pasado, final de año Yo decía que estoy en Miami Subías al taxi y todo el mundo Bueno, aceptemos todas las músicas Sí, no, a mí me encanta Yo bailo todo Yo también lo bailo todo Pero el rock está así como Sí Paula, te agradecemos muchísimo Igualmente Me encantó, me encantó tu música Me encantó tu voz A bailar Sí, 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 muy talentosa Bueno, ya sabéis Paula Marfil Music En todas las redes sociales Instagram, Facebook En mi casa A la hora de comer Qué linda Cocinas rico Cocinas en español Soy chef Soy chef también Sí, es con lo que subvenciono mi carrera artística Bueno, buen detalle Invítanos a tu casa también La próxima nos traes un bocadito Bueno, eso estaría bueno Muchas gracias, chicas Gracias a ti Bueno, y ya terminamos, David, ¿no? Sí, tenemos que promocionar Es la fiesta de Buenísimo el sábado ¿Dónde es que es, David? ¿Sabes? ¿Es abierta la fiesta? Es en un... Ay, perdón Que me entendían la información Pero es el sábado Sí, sí En Don Davis Que está en la... En la 12.00 Y la... De North West Y la 79 avenida Exacto Y en el Doral Ocho de la noche, sí Don Davis El sábado Los esperamos para celebrar Los dos años de Buenísimo Radio Ahí vamos a estar nosotros también Después, David Por favor Si nos puedes pasar Para escribirlo abajo De Buenísimo Radio Y le agradecemos, bueno, como siempre A todos los invitados que vinieron A David Y le damos un besito A nuestras madrinas y padrinas ¿Te parece? A José Nani Claro Y a Sabina Almedo A Sabrinita Mucha meag Que está por ahí teatralizando Mucha meag en New York Muchas gracias, chicas Y gracias a todos Gracias, Paula Gracias, Mabel Por existir Por existir Almas Almas Cos Bye Bendito Buenísimo Radio A todo color Buenísimo Radio Buenísimo Radio Buenísimo Radio A todo color